¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Arturo. El día de hoy tenemos la reseña de Xiaomi 11T, este nuevo smartphone de Xiaomi que viene a cubrir un poco su gama más alta en smartphones aquí en el Perú. Así que vamos a darle un vistazo. Interrumpo brevemente este video para invitarte a suscribirte al canal que siempre estamos viendo reseñas, pruebas de productos, unboxings, cobertura de eventos y mucho más. Suscríbete y bienvenido a la comunidad. El Xiaomi 11T viene a cumplir el rol de gama alta, gama media premium aquí en el Perú porque no tenemos al Mi 11 ni al Mi 11 Ultra que fueron lanzados a inicios del año. Viene a reemplazar sí al 10T que se lanzó el año pasado y por lo tanto tiene specs o características muy interesantes. En cuanto a características tenemos un Dimensity 1200 que es comparable a un 870 de Snapdragon, 865, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento o 256. No tenemos lamentablemente la opción de expandir la memoria que parece ser la última tendencia en teléfonos de Xiaomi. Tampoco lo tenemos en los Poco por ejemplo. Y luego tenemos una cámara de 108 megapíxeles principal muy similar a la del Mi 10T aunque en esta oportunidad no tenemos estabilización óptica. Tenemos un Ultra Wide de 8 megapíxeles y un Macro de 5 megapíxeles y todo complementado con una cámara frontal de 16 megapíxeles. Otro punto interesante es que tenemos una batería de 5000 mAh que ha crecido en tamaño frente al del 10T y tenemos una carga rápida de 67W que en mis pruebas pudo llegar de 0 a 100% en más o menos unos 45 minutos aproximadamente. Así que la carga rápida y la batería estaban excelentes. El diseño es típico Xiaomi como pueden ver es totalmente reconocible desde un instante. Me encanta bastante este color el Celestial Blue también lo tenemos en color negro. En la parte inferior tenemos el puerto USB, también tenemos el lector de micro SIM. Como les dije no tenemos tarjeta SD, tenemos el botón de Power que también funciona como un lector de huellas dactilares bastante veloz y los botones de volumen. Este smartphone por cierto no cuenta con un puerto para audífonos ni tampoco viene con un adaptador u audífonos en la caja. Para mí este smartphone es una mezcla del Poco F3 que tiene características de un teléfono de gama alta, gama premium, un excelente rendimiento. Con la cámara del Redmi Note 10 Pro es decir tenemos el mismo sensor de hecho el ISOCELL HM2 que combina 9 píxeles en uno con el pixel binning para darnos unas fotos de excelente calidad. Ahora lamentablemente no es comparable quizás con el sensor de 108 megapíxeles del S21 Ultra porque acá no tenemos estabilización óptica de imagen. Todo es a través de una estabilización electrónica que lo hace bastante bien para ser honestos pero digamos no está a la misma categoría. Para un teléfono de gama media como lo era el Redmi Note 10 Pro es totalmente increíble pero para el 11T ya esperaba haber quizás un sensor de un poquito mejor calidad. Eso sí los videos e imágenes son bastante buenas solo que nuevamente no es comparable a la gama alta premium como el S21 Ultra como en los nuevos iPhone 13 Pro etc. Así estamos probando el modo de grabación del video igual tenemos la cámara frontal y la trasera trabajando al mismo tiempo por si tienen que hacer vlogging de ese tipo de contenidos donde tienen que grabarse ustedes mismos y también grabar lo que están viendo en este instante acá en mi mano ahora pasamos para el otro lado y pueden ver cómo funciona este tipo de grabación. Esta es una prueba con el gran angular 0.6 x 8 megapíxeles sensor es decente no es nada del otro mundo graba bien ahora ya estoy caminando vamos a quitar esta estabilización. Tenemos estabilización electrónica no hay estabilización óptica funciona bien no funciona digamos excelente y no podemos cambiar de lentes cuando estamos utilizando la grabación de vídeo. Es decir tenemos que parar la grabación y luego pasar a otra cámara esta es la grabación de vídeo con el sensor principal estoy grabando a 4K 30 cuadros por segundo no tenemos estabilización óptica tenemos estabilización electrónica hay cierto nivel de crop es decir hay bastante acercamiento a la hora de grabar vídeo con el sensor principal por la estabilización pero la calidad está bastante buena en temas de estabilización como pueden ver estoy caminando relativamente rápido y el vídeo se mantiene muy estable. Definitivamente muy superior a la experiencia que obtenía con el Redmi Note 10 Pro con el mismo sensor ahora estoy grabando vídeo con la cámara trasera pero grabándome a mí mismo para probar la estabilización como pueden ver estoy caminando de una manera bastante normal así que vamos a ver qué tal está la estabilización para ver el vídeo cuando estoy grabando estilo vlogging estilo grabarse a sí mismo también escucha el micrófono ahorita no hay mucho viento así que probablemente no sea un problema pero qué tal carta los sonidos ambientales con los de mi voz acá están pasando vehículos así que pueden tener una idea de cómo está el sonido en este instante. Tenemos la opción de hacer zoom pero todo el zoom que hagamos va a ser digital es decir no hay un lente de telefoto como pueden ver se empieza a pixeler todo cuando vamos acá estamos en 4X, 5X, 6X que es el máximo. Todos son una cantidad de píxeles nada más vamos a retroceder a 1X tenemos un lente que se llama tele macro pero en mis pruebas solamente funciona como macro es decir solamente funciona en fotos haciendo macro no en vídeo. El enfoque es bastante bueno vean lo rápido que pasa del árbol al fondo árbol fondo bastante veloz en general de mantener el enfoque cuando estamos pasando de objetos y personas del árbol nuevamente al fondo. Ahora como les comenté el rendimiento de este teléfono es muy muy bueno estamos hablando del Dimensity 1200 que es un procesador bastante potente bastante rápido juegos pesados sobre todo como el Genshin Impact corrieron bastante bien corrían entre unos 50 y 55 cuadros por segundo en gráficos altos en Full HD esta pantalla es 6.67 pulgadas Full HD AMOLED. Que es otro cambio frente al 10T que en el año pasado tenemos una pantalla LCD de 144 Hz pero yo la verdad prefiero tener un panel AMOLED con menos refresco al LCD del año pasado. En temas de autonomía el teléfono me dio muy bien duraba unas 8 horas con pantalla encendida digamos de screen on time el rendimiento también está bastante bueno en Geekbench me sacaba puntajes muy parecidos a los del Poco F3 así que diría que está comparable a un Snapdragon 870 que es un poquito inferior por supuesto al 880. Que viene en el 11T Pro el hermano mayor de este teléfono pero tampoco no es algo que vayamos a notar en un uso diario. Como conclusión déjenme decirles que es un teléfono muy interesante que tiene características nuevamente del Poco F3 con el Redmi Note 10 Pro por el tema del sensor de la cámara. De hecho combinar este procesador el MediaTek con este sensor de 108 megapíxeles nos permite conseguir mejor video de lo que se podía conseguir con el Redmi Note 10 Pro. Tenemos mejor estabilización también así que son cosas que combinan de ambos mundos un poquito. Si les gustaba bastante el Redmi Note 10 Pro pero necesitaban un procesador más poderoso pues aquí está la solución. O si les gustaba el Poco F3 pero querían una mejor cámara nuevamente aquí está la solución de ambos problemas. Es un teléfono bastante sólido sí pero nuevamente no es un teléfono que vaya a competir directamente de gama alta y por supuesto el precio lo va a reflejar. Aún no tengo el precio a la mano pero en mercados internacionales se está vendiendo unos 500 dólares aproximadamente. Así que esperaría que en el Perú esté bordeando los 2000-2500 soles que obviamente es mucho menor de lo que estamos esperando ver en un teléfono de gama alta. Así que es una buena opción nuevamente excelente diseño, buenas fotos, buen rendimiento, buena batería, cumplen todos los sentidos. Pero nuevamente no es una competencia diría yo para la gama alta premium que sí es mejor en temas quizás no de autonomía pero sí definitivamente en temas fotográficos y de cámara. Bueno amigos eso es todo por el día de hoy espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo comenten si tienen alguna duda siempre un comentario ayuda en la parte de abajo y compártanlo por supuesto con sus amigos yo soy Arturo chau. Gracias por ver el vídeo.